El jueves aquí el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, presenta un caso de estos jueces y magistrados que liberan criminales que son generadores de violencia, uno de varios, porque él presenta el más destacado de la semana, pero son varios. Entonces, preguntarle, presidente, si la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pudiera ya presentar una lista de los jueces, magistrados y ministros que liberan a estos criminales. Hay un caso terrible que ocurrió apenas hace unas semanas del segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y estos jueces, magistrados y ministros viven en la impunidad total, ni siquiera se les señala este señalamiento público y no hay transparencia de quiénes son. Le pregunto esto, porque finalmente estos juzgadores, lejos de aplicar la justicia en México, lo que hacen es beneficiar a estos criminales y al tiempo, al mismo tiempo son corresponsables de la violencia y de los asesinatos que se padecen en México. Entonces, sí es posible que se presente aquí esta lista para que conozcamos por lo menos quiénes son estos jueces, magistrados y ministros que también son criminales. Sí, se está denunciando a todos estos jueces ante la Judicatura, ante el Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, se están presentando denuncias y también ante la Fiscalía General acerca de la Fiscalía Cost ere. Por eso, esta fuera de la San José José de Venezuela se hallara como voto de la Administración. Recordemos que el Poder Judicial y el Poder Judicial, dictode la say es soldero de la Ciudad de la Valle de la Ciudad, que das en el momento inmediatamente en parte de la vieja, con esto se leabile Eso以前 era que en genteanicueva. que ver con asuntos criminales, sino con corrupción, y digo corrupción porque se dedica a proteger a Iberdrola. Ahora, con lo del Estadio Azteca, Bad Bunny, ¿dónde estaba, cómo se llama la institución esa de fachada que crearon para simular, Cofese, ¿dónde estaba?, ¿qué hacen?, pero se supone que el Cofese lo crearon para que no haya monopolios, como crearon el IFETEL para que no hubiese monopolios en los medios de comunicación. Y a ver, les pregunto a ustedes, ¿no hay monopolios en los medios de comunicación? Ya no voy a reír, porque se enojan mucho, pero me da risa, pero eso es un asunto muy serio. Esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es un agente solidaria, el Bad Bunny. Bueno, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes, triste, que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que sí me produjo sentimientos y le he dado instrucciones al procurador del consumidor que actúe para que les devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho, pero no es suficiente. Entonces, le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que lo que yo quiero que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Entonces, nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió allá en el Azteca volando en una palmera, pues eso sí no se puede acá, pero ¿cómo se llama?, una tirolisa, una tirolesa, esa sí se la podemos poner. Sí, sería muy bueno, mucho, muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica. Pues eso no es culpa de él, es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría hacer un tiempo y contribuir. Además, lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es una gente joven, sensible, tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial. Pero tiene también una dimensión social, ha estado ahí haciendo labor junto a Ricky Martin, junto a René de Calle 13, entonces ojalá. De todas formas, el lunes va a informar Ricardo Sheffield sobre las denuncias que se han presentado. No tengo el dato, pero él va a hacer la presentación y sí van a tener que devolver el dinero y tienen que entregar un excedente, pero no es suficiente, porque muchos tenían la ilusión de verlo, entonces a lo mejor se puede hacer algo.